Y reconociendo el valor y el legado de nuestra música, hoy miramos al presente y también al futuro con todo el optimismo y con el alma abierta para que nuevos sonidos y nuevas obras sigan siendo parte de nuestra vida. Una vida en la que no olvidamos el amor por nuestras raíces, en la que sin importar la edad o el lugar en donde estemos, no deje palpitarnos el corazón por nuestro país y donde la bandera siga significando como ese abrigo patrio que nos hace sentir siempre orgullosamente colombianos. Y nosotros somos Colombia Canta y Encanta y con esta canción del maestro Leonardo La Verde les decimos muchísimas gracias. Llevo a mí los besos de tu sol en la montaña, siento la caricia de tu brisa por mi pie. Entre tus caminos tus sonidos me acompañan, con el canto de cigarras y el aroma de un café. Al ir paseando los senderos y tus playas, al bailar la cumbia, el curulau y mapalé. Al sentir a tiple, el bambuco y la bobina, el morobo que fascina, yo de aquí me enamoré. Colombia, una sola bandera del color de la paz y el perdón. La gloria, la calma te espera, tu pueblo suplica la unión. Másaje de la paz y la llanura, de mares, montañas y sol. La gloria, la cueva, la portadora, la venta de la mano de Dios. Colombia ¡Huepa! Llevo a mi memoria la fragancia de tus flores, pruebo tus sabores de Leticia San Andrés. Tierra de colores, el choco hasta lorino, cual conocerte poco a poco, yo de ti me enamoré. Me enamoré del olor de tu guayaba, me enamoré, de tu gran serra nevada, me enamoré, del olor de tu guardiante y la alegría de tu gente, del folclore niva que, me enamoré, de tus llanos en Arauca, me enamoré, del verde valle de Cauca, me enamoré, de tu ritmo vallenato, de la salsa y de su canto, uno que me vio nacer. Colombia una sola bandera, del olor de la paz y el perdón, la gloria y la calma te esperan, tu pueblo suplica la unión, paisaje de sepa y llanura, de mares, montañas y sol, la luna y el mar por ahora, ya dentro de la mano de Dios. Y que viva la música de todo el mundo, pero principalmente la de nuestro país. ¡Que viva lo nuestro! Colombia una sola bandera Que hermosura, que hermosa presentación, la de Colombia, definitivamente Colombia canta y encanta María Isabel. Así es, gracias a los niños de nuestro país, gracias a los pequeños de nuestro país. Ahora sí, vamos a entrar.